Hermanos López, acompañados por el grupo de danzas, La Delfina, La Paz, cantando, haciendo sonar su música y bailando con el aplauso que lo reciben ustedes. Música Música Cuando el sol se despreza y no lo caen y gritos, probando sombras temprano, chocando al muricito. El monja veron sus manos, parece ser parte de bollita tallada en corchos, ya se pide todo el video, muricito, muricito, parece que ya no llaman, es de hacer caer en sus aguas, algunas pelitas aguagas, muricito, muricito, parece que ya no llaman, es de hacer caer en sus aguas, algunas pelitas aguagas. Un sonreñero pintado en la piel del muricito, y un sonre camalote va pendido a sus ojitos. Va cambiando la carnada, si nunca lo dejé rey, si el chorro va en el pique, más no lo podrá vencer. Habla un martín pescador, y el tono caco al río, la costa le pertenece, porque juntos han crecido, muricito, muricito, parece que ya no llaman, es de hacer caer en sus aguas, algunas pelitas aguagas. Muricito, muricito, parece que ya no llaman, es de hacer caer en sus aguas, algunas pelitas aguagas. ¡Muchas gracias! Así comenzamos los hermanos López con este tema que pertenece a un autor y compositor de la ciudad de La Paz, como es el Chino Martínez. Comenzamos con este tema que lleva por título El Julio del Río, Nacho Marín